En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-777. La nueva ley de adopción en Michoacán no prevé la exclusión de solicitantes homosexuales, sean o no pareja, señaló Nelly Sestregasca, directora del DIF estatal. Técnicamente existe la pluralidad dentro de la ley, efectivamente. Puntualizó que las autoridades competentes no hacen distinciones sobre las inclinaciones sexuales de los solicitantes, ya que solo se privilegia el interés superior del bienestar del menor. Esto se hace de una manera homogénea, no es... La funcionaria dijo que no es posible mantener la rigidez en los conceptos de familia, pues el tradicional modelo está sujeto a cambios radicales, lo que permite considerar a parejas homosexuales y personas solteras como solicitantes de adopción. No podemos determinar solamente que la familia sea mamá, papá e hijos, sino puede ser mamá e hijos, papá e hijos. Sin embargo, aclaró que la ley en Michoacán no puntualiza la posibilidad de que personas homosexuales reciban en adopción a menores. Pues no es algo que se esté contemplando, de hecho, en tanto en el código de lo familiar, tampoco lo marca como un no o un sí, sino simplemente contempla, vaya, tampoco contempla en el que tengan que estar casados forzosamente. Además de una mayor aceptación de parejas homosexuales como modelos de familias funcionales, la creciente presencia de hogares monoparentales ha modificado la concepción de familia, lo que se trasluce en la nueva legislación estatal sobre adopción. No es nada más que tenga que ser mamá y que sea mamá y papá, justamente. Como ustedes saben, el 28% de los hogares en Michoacán están encabezados solamente por una mujer. La funcionaria refirió que el DIF tiene solicitantes de personas solteras, pero no que declaren ser homosexuales. No tenemos ninguno. Actualmente, 291 niños y adolescentes en Michoacán aguardan que las autoridades los entreguen a adopción a una familia que garantice su sano y armonioso desarrollo. Mientras tanto, sobrellevan su infancia y juventud en casas cuna y hogar. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Fátima Paz